La Federación de Cámaras Industriales de Centroamérica y República Dominicana realizaron un conversatorio donde diferentes actores de la región expusieron la situación del comercio ilícito en el Istmo. Importante señalar que el comercio ilícito sigue siendo una amenaza creciente a nivel global y esto lo demuestran las cifras que cada año publican las autoridades en el tema los indicadores globales de medición sobre comercio ilícito donde, repito, las cifras cada año son crecientes. La última, que tiene mayor peso y vigencia en la actualidad, estima que el comercio ilícito le cuesta al mundo 464 billones de dólares y solamente a Latinoamérica 210 mil millones de dólares. Esto significa que es, sin duda alguna, un emporio criminal unas rentas ilícitas y criminales que sirven además como combustible para todos esos efectos que hemos planteado en las economías, en la seguridad, en el desarrollo y en la salud de las personas. Un primer mensaje sobre el cual quisiera recalcar es que el comercio ilícito se constituye cada vez más en una amenaza global en crecimiento. Precisan lo indispensable del trabajo conjunto de las autoridades regionales para frenar este tipo de malas prácticas comerciales. Todos sabemos que el Parlatino, por ejemplo, ha formulado leyes modelos importantes que invitan y que se convierten en referente para los estados en el propósito de ajustar su legislación, su regulación, su normatividad, las estrategias y los programas en la lucha contra este comercio ilícito. Pero hay algunas leyes relacionadas particularmente con el comercio ilícito, con el lavado de activos, con la extinción de dominio que le apuntan precisamente a tener una política integral del nivel nacional que vincule a todos los sectores de la sociedad, incluyendo a la empresa privada, en esa intervención del comercio ilícito. Y menciono el Parlatino porque es un referente útil que ha llevado ya a algunos estados a avanzar precisamente en la adopción de leyes anticontrabando o leyes para la intervención del comercio ilícito, como recientemente lo hizo Ecuador, como lo ha hecho Guatemala y lo han hecho otros países, Colombia igualmente desde 2015, son leyes que todavía requieren de mucho desarrollo, que requieren de mayor complementación y actualización, pero que avanzan sin duda alguna en una dinámica importante de ajuste de la política, de la legislación y de las regulaciones. Marcos Medina, Noticias 12.